Tengo un ácido sabroso y excitante, mire usted que maravilla por favor Mensajero, transferente, ribosómico y rumboso traductor Codifica y sintetiza proteínas, vigoroso y diligente, remendón Caballero, atención, si no funciona correctamente no hay solución Citocina, y la guadina, con adenina, y un ácido Citocina, y la guadina, con adenina, y un ácido Es famoso y admirado en todo el mundo, me está bien si no presenta mutación Tiene un trip, y no soporta que sometan su importancia a discusión Tenga bien señor ganarse su confianza, sepa usted que nunca hiere sin razón Arrastrando su destino, arabesco de bien sobrejuelas, gazpacho y arroz Citocina, y la guadina, con adenina, y un ácido Citocina, y la guadina, con adenina, y un ácido Citocina, y la guadina, con adenina, y un ácido Citocina, y la guadina, con adenina, y la guadina, con adenina, y la guadina, con adenina Bien es cierto que es un tanto complicado, no se puede predecir su condición Sosegado, turbador, según tomo y según donde vacilo Hay que verlo laborando en ribosoma Para el buen funcionamiento celular Adestado, espantajo Ahora viene lo bueno y lo malo, déjalo pasar Sintocina, y la guanina, una avenida y un racino Sintocina, y la guanina, una avenida y un racino Sintocina, y la guanina A los puertos se inventó el entierno la sardina Sintocina, y la guanina La victoria está contando hoy buena con la pastelina ¡Azúcar! La ribosa es muy sabrosa La ribosa es muy sabrosa ¡Curacino! Curacillo 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 Puro tallo ¡Curください! ¡Aaah! ¡Eh! ¡Que yo! ¡Que se ha acabado!